hola corazones bienvenidas a un nuevo vídeo de su canal outfits como ya lo vieron en el título mis bellezas hoy vamos a tener algunas lindas ideas con una de las tendencias que se van a tener en este nuevo año y una de ellas son los moños estos los vamos a ver en distintas formas una de ellas son los moños estilo corbata que van en el cuello estos son de los que nos hacen ver femeninas otra de las formas bellas que se verán son con blusas que ya vienen con un lazo de la misma textura pegado en el cuello para que nosotros le hagamos el moño a nuestra forma otra de las maneras que vamos a encontrar es en los vestidos en sus diseños estos pueden ir en la parte del frente y en la parte del escote de atrás estos van perfectos para los vestidos de fiesta o formales para las bellezas que tienen algún evento los vestidos formales o de cóctel se verán bastante con moños en los hombros incluso en un solo hombro o en la parte del escote en el frente pero más discreto podrás ver una idea linda con un moño al frente discreto para que te des una idea los moños en la parte de atrás después del escote pueden ir en distintos tamaños incluso grandes se ven hermosos y se verán modernos los moños que se utilizan para el cuello y que no va junto o pegado con la prenda se pueden conseguir por separado o incluso puedes conseguir un listón y armar tú el moño a tu gusto inspirate con algunas de las ideas que vienen en el vídeo espero que estas ideas te inspiren y te ayuden no olvides suscribirte y regalarme tu like y si compartes el vídeo me apoyarás bastante y y y y y